Hay una aplicación que está haciéndose viral y causando mucha polémica porque reanima a los difuntos y hasta los hace reír y gesticular. Bueno, muchos usuarios están encantados con los resultados, pero otros incluso quedan como traumados y con un pie en el psicólogo. Carolina Flores nos cuenta de qué se trata. I was assassinated at the age of 23 by the president of my fan club. Con inteligencia artificial, nuevas aplicaciones animan imágenes y hasta son capaces de revivir a las personas de la muerte. Solo se requiere de una imagen para generar movimientos faciales, imitar la voz y hasta decir distintas frases. Usuarios de varias redes sociales han hecho uso de esta herramienta digital incluso para narrar desapariciones inconclusas. Soy Maddie Macán y esta es mi historia. En Colombia, esta joven quedó en shock tras haber visto la animación de un pariente cercano que recientemente falleció. La verdad fue demasiado impactante ver las imágenes de mi familiar fallecido, o sea, llevaba pocos días de fallecido y fue muy, muy impactante verlo en esa situación y la verdad siento que no deberían colocar, o sea, no deberían de aprovecharse de los sentimientos de las otras personas o no mide lo que uno pueda sentir en ese momento. Para este psiquiatra clínico, el uso indebido de esta aplicación podría tocar las fibras más profundas. Sin lugar a dudas, remover una serie de emociones es como quien abre un abdomen. Si uno no sabe qué pasa allá adentro, corre el riesgo y no sabe cómo intervenirlo de igual manera. Entonces hay una serie de emociones que están reflejadas muchas veces por duelos no resueltos, por situaciones no elaboradas. Y para esta otra experta, el abuso indebido de la aplicación podría ocasionar daños irreparables a las personas que todavía sufren su duelo. En el diagnóstico médico, pues, se podría presentar una exacerbación de estrés post-traumático, alteraciones en el sueño, depresiones, pues, en la persona repercute en su salud mental inevitablemente. Según estos dos expertos, la inteligencia artificial en este tipo de aplicaciones está dada para fines recreativos y con el buen uso podría ser una herramienta incluso pedagógica. El que pueda lo disfrute, lo aproveche, pero quienes tengan o no puedan manejar este tipo de emociones, tengan cuidado. Agrega que cada vez las tecnologías no se detienen, sino que se perfeccionan. Del lado de los usuarios depende el manejo que se les dé. Desde Bogotá, Colombia, Carolina Florescoy, Telemundo. I am Bob Marley. Muchas gracias, Carolina. Bueno, en estas alturas son cientos los videos que han recreado con varios personajes, como lo vio desde Vicente Fernández hasta la Reina Isabel. Sin embargo, algunos usuarios creen que deberían tener más política y restricciones para su uso, obviamente, usarlo de la manera correcta y no por hacer daño a otras personas.